¿Mats? ¿Ya nos vamos a correr? ¿Los vamos a correr? ¿Los vamos a correr? Yo pienso que esto es listo para correr ¿Ya nos vamos a correr? ¿Los vamos a correr? A ver ¡Ey! ¡Ey! ¡Como! ¡Como! ¡Caray! ¿Pero yo qué te hice? ¿Pero si por eso ya nos vamos a correr? ¿Pero tienes un chico de huevera? ¿Tienes flojera? ¿Así con esto? ¿Crees que aguante? ¿Los vamos a correr así? ¿Para allá y para acá? ¿Uy? Sucio Sucio ¿Antonio? ¿Cuál? ¿Cuál pasó?